¿Cómo están? Yo no sé si ustedes, pero a mí me encanta venir a estos mercados de granjeros o farmer's markets que hay por toda la ciudad. No solamente consigue uno todos los vegetales y las frutas mucho más frescas, pero también son orgánicas, no les echan químicos para cultivarlas. Y lo bueno de esto es que muchas personas en Nueva York podrían ahora calificar para recibir estos cupones de 5 dólares hasta 20 para pagar por todo esto. La oficina que ayuda a todos los envejecientes de la ciudad pues está dando estos cupones para ayudarle a usted a escoger sus vegetales y fruta saludablemente. Este programa también existe en New Jersey, así que esté pendiente porque en la descripción de este video les dejo todos los detalles para que usted pueda acceder a fruta fresca y vegetales como yo. Esto está bueno. Gracias.